Si recibes mis flores y mi tarjeta Ponlos en la mesa y cuéntale a todos Que hay un loco obsesionado contigo Que le falta un tornillo y se siente poeta Te recomiendo que rompas mi tarjeta Si no tienes problemas con tu marido De algún modo tienes que ser discreta Aunque no te deje en paz la conciencia Que nadie sepa que soy tu amante Y que en la cama hacemos arte Que nadie sepa que a escondidas Nos entregamos hasta quedar sin vida Que nadie sepa que soy tu amante Y que en la cama hacemos arte Que nadie sepa que a escondidas Nos entregamos hasta quedar sin vida Si recibes mis flores y mi tarjeta Ponlos en la mesa y cuéntale a todos Que hay un loco obsesionado contigo Que le falta un tornillo y se siente poeta Te recomiendo que rompas mi tarjeta Si no tienes problemas con tu marido Si no tienes problemas con tu marido Que nadie sepa que a escondidas 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 Si no tienes problemas con tu marido CC por Antarctica Films Argentina